La vida se me acaba Estoy a punto de volverme loco Porque te estoy queriendo En esta vida ya no existe ningún motivo para vivir Si tú te vas lejos de aquí Será un infierno para mí Dime Dios mío Como le hago Para sacar este recuerdo de mi mente Y que mi corazón no vuelva a latir fuerte Por el recuerdo de no tenerte Dime Dios mío Como le hago Porque esto que me pasa a mí es algo muy raro Hoy intenté olvidarla y he fracasado Porque la amo Porque la amo Dime Dios mío Como le hago Para sacar este recuerdo de mi mente Y que mi corazón no vuelva a latir fuerte Por el recuerdo de mi mente Por el recuerdo de no tenerte Dime Dios mío Como le hago Porque esto que me pasa a mí es algo muy raro Hoy intenté olvidarla y he fracasado Porque la amo Porque la amo Porque la amo Y que mi corazón no vuelva a latir fuerte Porque la amo Y que mi corazón no vuelva a latir fuerte Y que mi corazón no vuelva a latir fuerte Y que mi corazón no vuelva a latir fuerte Y que mi corazón no vuelva a latir fuerte Y que mi corazón no vuelva a latir fuerte Y que mi corazón no vuelva a latir fuerte